Hola amigos, bienvenido a nuestro canal, hoy comentaremos el trailer del episodio 127, espero que te guste, disfruto ver, Orun e Ira habían ido a la morgue, para saber quien fue el cadáver encontrado, Orun dejó atrás a Ira y miró, Ira cerró los ojos y esperó con miedo, Orun fue a Ira, el no, dijo, así que Ali no está muerto, todavía viviendo, Ira se relaja un poco, pero Ali sigue ausente, esa es razón suficiente para molestarlos, Orun e Ira se van a casa, tres serpientes esperan a Ira en casa, para decirle una palabra a Ira, Eda dice renunciar a ti, de hecho, quiero decir, no podrías cuidar a un niño del tamaño de un dedo, Misafife está inesperadamente triste, hace unos días, ella no quería a Ali, lo que pasó, empezó a sentir lástima por Ali, ante estas palabras de Eda, Nursa se enfada, Nursa dice suficiente, hablas sopesando tus palabras de ahora en adelante, Eda está rota, Nursa no les permite hablar con Ira, como siempre, Nursa está protegiendo a Ira, Ira abraza a Nursa y llora, simplemente se siente cómodo con Nursa, ella llora cómodamente a su lado, su apoyo mutuo es excelente, llega la tarde y Orun llega a casa, hablan con Ira, Orun dice he perdido a muchas personas hasta ahora, pero Ali no lo hará, no permitiré esto, Orun habla resueltamente como siempre, espero que haga lo que dice, En la otra escena, Orun e Ira están sentados en el parque, Orun está al teléfono, la persona que secuestró a Ali dice Orun de Miranl, deposita 10 millones de dólares en hasta 3 horas, Orun pregunta, ¿dónde está Ali? Ira a su lado escucha con ojos llorosos, Orun no quiere perder lo que queda de su hermano, Ali es muy valioso para Orun, no hay nada que no pueda hacer por Ali, Ira, por otro lado, estaba muy unida a Ali, Compara a Ali con su propia infancia, por eso ama y protege tanto a Ali, el mayor punto común de Orun e Ira, Orun e Ira suben al auto, probablemente van a donde está Ali, encontraron la pista de donde estaba Ali, Ira está mirando la carretera en el coche, asustada, estoy seguro de que estás rezando por dentro, solo para que nada le pasara a Ali, siguen al coche de delante, Después de conducir un poco más, el automóvil frena repentinamente, el coche está parado de lado, es decir, bloquea la carretera, el hombre que sale del auto sostiene a Ali, el pequeño Ali tiene mucho miedo, el hombre tiene un arma, Orun saca su arma para proteger a Ali e Ira, Ira ve a Ali, a quien el hombre sostiene, comienza a gritar Alicia, los disparos son cada vez más fuertes, Ira se tapa los oídos y sigue llorando Aliso, Orun, por otro lado, Dispara el arma que sostiene sin cesar, sale de detrás del coche y se acerca al otro coche, cada vez es más difícil protegerse de las armas, a ver si salvan a Ali, llegarán a casa sin que nadie salga herido, Ali culpará a Ira, se sabrá lo que hizo Eda, que opinas, por favor especifique en los comentarios, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal, nos vemos en otros videos, quédate con amor.